hola amigos qué tal cómo están saludo toda la banda bien amigos muchos de nosotros hemos visto a la gente usando estos típicos bellos trajes que la verdad son hechos a mano y realmente yo no tenía la idea cuánto valían hasta que entré ahora mismo y me lo explicaron les voy a explicar este traje cuenta de varias piezas delantal es esto y esto cómo se llama corte y esto es el corte donde básicamente donde forma de falda no y bueno y luego sigue esto cómo se llama la faja que es este no ok y esto también es hecho a mano todo no ok amigos del delantal tenemos el corte que es como la falda tenemos el cinturón y la blusa también es parte no ya ok es típico todo hecho a mano para cubrirse cómo le llaman blusa a ver acá acá está el ejemplo es miren blusa a ver explíquese una vez acá bien esto todo hecho a mano ok el precio que es muy interesante es muy interesante el precio cuando le costó el traje mil cuatrocientos quetzales mil cuatrocientos quetzales vienen haciendo como un aproximado de cuatro mil pesos amigos a veces nosotros no conocemos mucho de esto pero es no aprender por qué porque esto es un arte es un talento que la gente de esta región nos encontramos en donde como estamos en este lugar nos encontramos en itchiguan san marcos por ejemplo cuánto tiempo llevaría para hacer un traje como este amigos para hacer un traje de este estilo o más o menos así 15 a 20 días así que si algún día quieren comprar uno de estos asegúrense que se lleven por lo menos mil quinientos quetzales para poder lucir como las señoras perfecto manden un saludo a la gente en méxico y a toda la gente que va a ver este vídeo para todo el público también perfecto amigos que belleza la tradición no hay que perderla esto es lo rico de los países acá latinoamericanos que nuestra gente aún mantiene sus raíces y culturas y para terminar otro vídeo acá les voy a mostrar más miren este 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 está bien amigos acá nada de que moda de parís que de acá moda de nueva york no acá moda de itchiguan guatemala qué belleza a poco no es miren qué combinación de colores sinceramente esto es único que nada más la gente acá en esta región puede elaborar con sus manos talentosas así que ya saben algún día quieren lucir espectacular ya saben dónde venir amigos soy chapanos y siempre mostrándote cosas interesantes aprendiendo un poquito más de lo que es la parte de esta región y bueno amigos cuídense mucho saludos a todos hasta la próxima